La ministra de Salud inauguró el área de salud mental del Hospital Nacional de Chalchoapa, Departamento de Santa Ana. En dicha área, dos psicólogos realizan intervenciones en crisis, interconsulta de urgencia y hospitalización de pacientes con problemas agudos de salud mental. Las manualidades para adultos mayores, música, terapia y las terapias lúdicas forman parte de las técnicas utilizadas. El doctor Carlos Escalante, jefe del Programa Nacional de Salud Mental, valoró la importancia de este esfuerzo. Más que un espacio representa, significa incorporar el componente de salud mental de manera oficial para proporcionar salud integral que conlleva la reforma de salud. Por su parte, la ministra de Salud invitó a cambiar la concepción de algunas personas sobre la salud mental. Los esfuerzos que se han venido haciendo yo creo que han sido positivos. Todo el esfuerzo por tratar de descentralizar el hospital psiquiátrico de San Salvador, el tratar de quitar de la cabeza de nuestra población, el hecho de que cuando se habla de voy a ver al psiquiatra y a la persona está loca. Se mantiene. Cuando analizamos las principales determinantes sociales de salud, cuando analizamos la problemática que vive nuestra población en materia de violencia, en materia de tremendos desajustes de las comunidades. Cuando vemos toda la problemática psicosocial que existe en la comunidad, nos damos cuenta que todavía estamos muy lejos de llegar a lo que quisiéramos. Con el área de salud mental del hospital de Chalchoapa, ya suman ocho los hospitales que cuentan con este servicio en San Miguel, Sonsonate, Usulután, San Bartolo, Santa Ana, San Salvador y La Libertad. La meta es que en el 2014 existan unidades de salud mental en los 30 hospitales de la red pública de salud.